Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente No quisiera que nuestro amor se acabara así No me explico por qué te hace el abecado de mi A Dios le pido que cuando nos dé su bendición El adorarte sea siempre mi mejor virtud Por mi parte te prometo cambiar de opinión Que comprendas que solo te pido una razón Nuestro cariño es lo más bello de este mundo Y que por pequeñeces todo fuera a terminar Tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, nos hablemos francamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!